Lentera, chicharro, patata, y eran multitud los que iban a intentar comer algo para comer. De ahí nació la primera igualdad que fue con Rafael Franco Luque, que viendo la cantidad de gente, la masiva de hombres que había pidiendo trabajar, estamos hablando de que sin igualdad, porque todavía no se había producido ninguna igualdad. Rafael Franco llama a la Guardia Civil y pone orden, y a raíz del orden intenta igualarlos por altura y nace la primera igualdad. Después, se le iba cobrando un poquito, evidentemente, cuando yo fui capatán, ya mi padre había muerto, pero seguramente mi padre no hubiera querido que hubiera sido cada uno, por una sencilla razón. Me acuerdo las madres subetando a los niños cuando los pasos se acercaban y se paraban delante de ellas. El olor, desde luego, no era precisamente lo que, ¿no? Pero, aparte de eso, al no haber relevos, había que orinar debajo de los pasos, ¿no? Entonces, veíamos con costumbre cómo se levantaba el paso y dejaban los regueros de orines por la calle. Eso fue el otro lego, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.